En el mar la vida es más sabrosa, en el mar te quiero mucho más, con el sol, la luna y las estrellas, en el mar todo es felicidad, te verás bañada por las olas y serás sirena de mi amor, hallarás amor entre sus aguas y tendrás del mar su inspiración, que una concha nos sirva de abrigo con música de brisa y adornos de coral, y alba y vende las olas tranquilas, los peces de colores los lleven a pasear. En el mar la vida es más sabrosa, en el mar te quiero mucho más, con el sol, la luna y las estrellas, en el mar todo es felicidad. Música 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 ¡Gracias! ¡Yay! ¡Thank you! ¡Suscríbete! 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 ¡Lots of singing! ¡Andy, you hear that? ¡Andy dancing! ¡Lots of singing, Andy! ¡Andy, you sing! ¡All the time! ¡Really loud! ¡In restaurants! ¡All the time! ¡Thank you, guys! ¡Saludos al video! ¡Deseos para los novios! ¡Felicidades, Andy Joy! ¡All the time! ¡Lots of all! ¡Any wishes for the bride and loo? ¡Fu-for-wishes! ¡Yes, like, creo, help them! ¡Health, love, good sex, wealth, everything! Awesome! Thank you so much! Tina, asigues! Hola! Un deseo para coded hoy. Pues este... Que sean felices por siempre. Gracias. ¡Gracias! Bueno, Joey y Andy, I wish you only good things and that you are very happy all your life. ¡Forever! ¡Forever and ever! ¡Gracias! ¡Hola, Joey y Andy! I hope that you're having a good time now and that this was an amazing weekend. Awesome. ¡Gracias! Pablo, ¿sigues? Sí, claro. Andy, Joy, this is an amazing week of the Andy and Joy boda show. But yeah, I love... ¿Debo empezar? ¡Corte, corte! ¡Ya, ya, ya! ¡Cortemos! ¡Va! ¡Una, dos, sigue! Andy, Joy, thank you very much for an amazing weekend and tomorrow we get the biggest event of the week. Awesome. I'm looking forward to it. ¿Siguen deseos para los novios? Lo mejor de lo mejor. I wish Andy and Joy... ¡Gracias, Carlos! ¡Corte, corte! ¡Corte, corte! ¡Corte, corte! ¡Corte, corte! ¡Corte, corte! ¡Hola! ¡Si no usa la cámara! ¿Deseos para los novios? ¿Haz un video? Sí, sí, video. ¿Es un video? ¡Sí, es video! ¡Qué padre! ¡Qué padre! ¡Muchas felicidades! ¡Corte, corte! Entonces, ¿qué es? ¿Algún deseo para los novios? Sí, les deseo una vida formidable, feliz, con muchos hijos lindos. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Nico, ya dijiste! ¡Muchas felicidades, Andy y Joy! ¡En inglés! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Muchas felicidades, Andy y Joy! ¡En inglés! ¡Gracias! 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 En el mar, la vida es más sabrosa. En el mar, te quiero mucho más. Con el sol, la luna y las estrellas. En el mar, todo es felicidad. Que una concha, nos sirva de abrigo. con música de brisa y adornos de coral y al va y ven de las olas tranquilas los peces de colores nos lleven a pasear en el mar la vida es más sabrosa en el mar te quiero mucho más con el sol la luna y las estrellas en el mar todo es felicidad la plena se acercan que la de las estrellas y la de las colores más frecidas el año y de la piel y morir por qué es lo流 received y si acabaron la por qué Gracias por estar aquí hoy, todos ustedes. Ahora, específicamente, tenemos 5 invitados que están aquí de Alemania hoy. Tenemos la familia. Y tenemos David, que vino todo el camino a Colombia. ¡Saluda a la cámara, David! ¡Saluda a la cámara! We have David, who came from Spain. My sister, she came the farthest from all. The other side of the world, she came from Sydney, Australia. And then, we have, from the state of California... Long list! From the state of California, we have 52 people. And then, we have him, and then, we have from other states in the U.S. Everything from New York, Boston, South Carolina, Texas. Tennessee. And then, we have 70 people. En 14. And... From Mexico City, we have 17 people. And... From Mexico City, we have 17 people. And, from other parts in Mexico, we have one person. And that's why we're here. So we have... One person. Yo and I would like to thank two people who have been extremely important to us, not because we owe our existence to them, but because of their support and because of their love and of their kindness throughout our relationship, and that's our parents. My mom and Paul first have my mom for sponsoring tonight's dinner. Everything you're eating tonight is really good at the house. And I'm told for sponsoring their wedding tomorrow, and you don't know what, it's going to be insane. Barbra Streisand 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 ¡Gracias! 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 ¡Vamos a entrar a la selva! ¡La playa del secreto! ¡Ya! ¡Ya, ya está! ¡Oh, Dios mío! ¡Mira! ¡Escuchas! ¡Escuchas! ¿Estás filmando? ¿Estás filmando o tomando una foto? Oh, sí, filmando. No, no, no. ¿Cómo vamos a hacer una foto? ¡Suscríbete al canal! In addition to our vows for each other, we have written three vows and requests for you, our friends, and our family. We vow to stay together until death do us part. If we struggle in our marriage, we ask you to remind us of this day and of the commitment that we have made towards each other. We vow to make our marriage as a positive force towards those around us, as a tool to create and build genuine friendships. If we fail at this task, we ask you to direct us to the right path. We recognize that words from those around us can carry great power. Encouragement during the bad times. Good wishes during the good times. And a dose of tough love now and then can go a long way in helping us in our life as a couple. If you are willing to assist us in this way, please respond with, I will. I will. I will. I will. I will. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!